Música Vamos a dar inicio precisamente a esta conversación a este diálogo social que es donde él ha denominado para conversar sobre distintos puntos de interés nacional, regional y local y también putreño sabemos que tenemos aportes muy cerca importantes decisiones que pueden afectar a la región la economía local entonces un poco para referirse a ello don Gabriel Gaspar ha perdido el domicilio con nosotros yo me imagino que todos conocemos a don Gabriel Gaspar que es un dilecto hijo de esta tierra y es toda la oportunidad de una serie de temas de carácter internacional fue su secretario de mi guerra en el gobierno anterior ha sido embajador en Panamá y Colombia y Cuba entre otros diversos cargos ejercidos dentro de la función pública por lo tanto, qué duda acá, no sé si te quito toda una autoridad que domina diversos temas y don Gabriel sin más preámbulos lo dejo usted digamos que se pueda dirigir a nosotros la idea es que me trae en esta oportunidad a la región es en primer lugar estar in situ lo más cercano posible en los momentos previos al fallo de la Haya del próximo día lunes ese es un hecho que no se va a acabar el día lunes sino que se va a abrir un nuevo periodo y que va a ser muy complejo para nosotros ya hablaremos sobre ello entonces como es un tema en el cual me ha tocado participar probablemente se me vaya a pedir opinión tanto de los medios de comunicación como organismos, instituciones especializadas siempre he pensado que lo mejor es antes de hablar verificar en terreno qué es lo que está pasando y esa es una de las razones por las cuales estoy acá y estoy en un carácter absolutamente personal y ciudadano yo no represento a nadie soy un ciudadano chileno que se ha especializado en estos temas y que es hijo de esta tierra y por tanto que tiene una sensibilidad particular sobre este tema en primer lugar sobre el tema de la Haya el tema de la Haya va a ser complicado no tanto no solo por el tema del límite marítimo como dicen algunos ni tampoco es un tema exclusivamente de pescadores que lo es y si no es muy importante para esa familia pero desde el punto de vista político-diplomático si Chile llega a perder una milla náutica del territorio que hoy día es soberano nuestro eso va a afectar el diseño medular la columna vertebral de nuestra estrategia jurídico-diplomática en materia de integridad territorial porque nosotros la diplomacia chilena sostiene de hace más de 100 años que Chile tiene un territorio válidamente consolidado por tratados emitidos y consensuados con sus respectivos vecinos y por eso la tesis nuestra es esa palabra tan rara que dice la intangibilidad de los tratados que significa que los tratados no se pueden modificar salvo de común acuerdo si nosotros llegáramos a perder una milla cuadrada náutica significa que los tratados no son intangibles que basta con contratar un par de buenos abogados para que perdamos y entonces el tema no solo tiene que ver con el norte sino tiene que ver con todos nuestros territorios y no solo el territorio marítimo también el territorio terrestre y también el espacio aéreo y con la Antártida y el mar adyacente a la isla de Paja o sea todo el territorio nacional cualquiera podría decir ah no, eso no es chileno los chilenos no quieren entonces lo demanda el tribunal contrata un buen abogado y se acaba porque además la segunda consecuencia los chilenos no nos molestamos si nos pasa seguimos haciendo negocios no pasa nada inclusive uno de los errores que se ha cometido en este caso y lo he dicho públicamente es que sea a la persona que nos demandó inexplicablemente lo condecoramos que es el señor Alargarza porque nosotros ¿qué estamos diciendo? ah, hay un señor que reclama que parte de mi casa es suya que me llevo a los tribunales y más encima yo lo invito a comer a mi casa y lo oro y lo festejo ¿qué señal estamos dando? por eso las consecuencias no solo van a ser para el límite del norte sino que van a ser muy profundas para la diplomacia chilena en los años siguientes y ya tenemos un pleito colocado por Bolivia entonces los temas no se van a caer el lunes y van a obligar a una reflexión y a colocar en el centro del pensamiento de las élites chilenas la situación del norte de Chile y del extremo norte en particular y de la región de Arica Parijana y por eso es una oportunidad y entonces muchas partes me preguntan ¿tú quieres de la zona? ¿qué es lo que quieren? ¿qué es lo que piensan? ¿qué es lo que sientan? ¿por qué están tan callados? ¿son así ustedes calladitos? no, no, no no somos callados en mi tierra somos gente de paz pero cuando nos buscan nos encuentran entonces este es el momento de hablar y es lo que hemos tratado de hacer con un puñado de chilenos transversales de todos los colores es colocar por delante los intereses del país y los intereses del país también implican obviamente cuando hablamos de temas de Estado los temas de Estado tienen que ver tienen que ver con tres temas básicamente cuando está involucrado la población el territorio y la soberanía son temas porque la integridad y la defensa de nuestra población es una responsabilidad del Estado chilenio porque la integridad del territorio es un tema y la capacidad de decirnos por nosotros mismos nuestro destino nuestra soberanía obviamente es un tema de Estado segundo una oportunidad aquí vendrán las estrategias políticas diplomáticas cómo enfrentamos esto a saber cómo sea el fallo pero también va a ser una oportunidad porque como bien nos comentaba recién el hecho de que todos los canales todos los diarios hablando de Arica del límite marítimo de la demanda van a colocar a esta zona en la vitrina y nosotros podemos decir cómo está la situación y qué es lo que requerimos porque yo puedo asegurar que el día de mañana todos van a decir convencidos o por oportunismo o lo que sea que hay que darle la prioridad al norte que ahora sí hay que atender al norte que tenemos que hacer una política de Estado en el norte todos lo van a decir pero ¿cuál es el contenido de esa política? ¿qué medidas concretas se tratan? no la medigüeña del día a día sino cómo miramos cuando hacemos políticas de Estado es lo siguiente los políticos perdón ¿qué era la situación? generalmente están pensando en las próximas elecciones ¿cómo se mueven las encuestas para allá? ¿qué tengo que hacer para ganar la elección? está bien eso es parte del ejercicio democrático los políticos de Estado entre los cuales yo trato de incluirme pensamos en las próximas generaciones ¿qué quieren en la región? hay que pensar ¿dónde queremos que estén nuestros hijos? ¿dónde queremos? ¿cómo queremos que crezcan nuestros nietos? ¿en qué sociedad queremos que vivan nuestras familias? así como lo pensaron nuestros respectivos ancestros y aquí están nuestros padres aquí están nuestros abuelos esta es nuestra tierra entonces tenemos que a lo mejor la respuesta obviamente la respuesta no es de un iluminado o de un grupo de sabios en Santiago o de una comisión de una universidad que se cree cuando hacemos arreglo en la casa lo hacemos consultándolo entre todos los países somos iguales y hay que poder expresarse para eso es la democracia y si hay un plan para acá y otro plan para allá para eso son las elecciones para que la ciudadanía defina qué es lo que más interesa entonces decían conversaba y yo quiero ir cerrando para escucharlo ese es el propósito que me anima ¿y qué quiere la gente en tu tierra? y yo no voy a inventar lo que yo creo yo les vine a preguntar ¿qué es lo que le quieren? ¿qué les gustaría decirle a las autoridades? ¿qué les gustaría decirle en tu Congreso? porque para eso son yo creo que la función de quienes por azares premios de la historia hemos logrado tener alguna relativa vocería nacional que no es fácil y entonces eso es gran parte de lo que me trae entonces tenemos que pensar la sociedad que queremos la sociedad que queremos obviamente es la sociedad con mejor calidad de vida con más servicio más igualitaria y más igualitaria también significa que tenemos que fortalecer las regiones las regiones extremas en particular y no solo decir ay es que la mía no, no, es que mira no es la tuya solamente no es que nosotros digamos ay lo que pasa es que en el norte estamos muy mal no en Aysén también en Magallanes también en Calama también entonces ¿por qué? porque el tema no es de Arica o de Magallanes dicen el tema es que los chilenos tenemos un mal acuerdo que ya no aguanta del reparto del reparto de las platas chilenas porque todos producimos todos trabajamos todos chuntamos pero la torta se reparte en Santiago y eso es inevitable o sea es inevitable que el que parte reparte ustedes ya saben entonces hay que buscar un nuevo acuerdo de reparto digamos de los recursos y hay que privilegiar las zonas extremas entre otras cosas desde la isla de Pascua hasta Puerto Williams bueno son muchos temas pero en efectiva el síntoma es que el crecimiento el crecimiento económico el desarrollo del país la seguridad democrática que hemos construido acarrea a los desafíos entonces vamos a transformar vamos a crecer menos para que no vengan no eso no puede ser la solución tenemos que buscar una solución sobre la base de mantener constante creciencia incluso si seguiéramos creciendo van a haber más actividad económica y va a faltar más gente y con ese paso obviamente la población se va a caer o sea ya se nos está cayendo para ser franco estamos a tasa sin embargo yo recuerdo que Arica yo nací por ahí en los 50 del siglo pasado éramos 15 mil histórico hoy día son 200 mil entonces algo atractivo tiene tan mal no se pasa porque nadie se va a vivir un lugar donde la pasará todos nos cambian salvo fuerza mayor a lugares para vivir mejor entonces para resumir me gustaría que ustedes preguntaran comentaran yo quiero escucharlos aquí se viene un momento difícil para el país que es el momento del fallo y tenemos que es el momento de la unidad la doctrina de nuestras academias es que la crítica se hace después de la maniobra lo que hicieron el servicio militar lo entienden perfectamente este no es el momento de la crítica este es el momento de la unidad férreo monolítico no es el momento de decir yo sufro más que tú no 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 aquí es parejo es la casa completa la que está siendo afectada o la que está en peligro es el efecto y esto no se va a acabar el lunes y tenemos que dar una respuesta unida categórica con la serena firmeza de una democracia que repercuta para el futuro no solo para el lunes junto con ello vamos a estar ya ya a nivel regional en la primera portada de todas las inquietudes del país aprovechemos el momento para colocar la voz de la región a eso yo los invito cuenten conmigo muchas gracias instancias como esta de participación de comunicación y sobre todo de diálogo son muy importantes acá lo que se viene en adelante hay que empezar a construirlo tal como decía don Gabriel el lunes no se cierre en el tema se hable otra es muy importante de lo que se viene adelante de cómo conformamos nuevamente esta el desarrollo en esta región que tiene esta esta particular de ser bifontriza entonces ahí es donde tenemos que tener claro también cuál va a ser el rol de la comunidad cuál va a ser el rol también de los funcionarios públicos y sobre todo cuál va a ser el rol también que va a asumir el Estado el gobierno de Tuno también en ese sentido yo agradezco a Gabriel estar acá compartir su experiencia pero también como él dice también ojalá que sea como una especie de diálogo donde también podamos algunas personas opinar respecto a esto sobre todo a dirigentes también que están presentes acá de la comunidad que también nos puedan presentar un punto de vista de cómo digo de cómo vemos en un futuro cercano mediano largo plazo el desarrollo de Rica Paina Cota y de Putre podemos hablar de lo que pasó en Putre hace 20 y 30 años es otro escenario pero ahora se nos hable otro escenario que tenemos que empezar a trabajar en conjunto cómo evitar que Putre siga cayendo cómo evitar que quizás esta región también siga cayendo y a través de diálogo a través de la participación y a través de políticas adecuadas se puedan nuevamente establecer una dinámica de desarrollo que nos permita superar el tema de la inmigración cómo bien lo deseamos ver cómo hacer de eso algo que realmente nos favorezca porque no es mala la admiración acá no podemos decir que la gente que ha venido acá tanto hermanos peruanos hermanos bolivianos permitir que no vengan tal como dice he aplicado una política quizás más selectiva hay tantos temas que tenemos que tocar pero para eso nos obligo que esto sea un diálogo que empecemos a trabajar o sea empezar a empezar ahora está la palabra hasta la próxima hasta la próxima Gracias por ver el video.